Amigos, viene un reto, vamos a hacer un corazón con alas Así de pronto, en menos de un minuto, amigos Vamos a hacer el... Ahí estás Después venimos así Y después venimos con las alas Nada más, uno Dos Tres Y después, uno Dos Tres Y continuamos con el siguiente Ajá, sale, sale, vámonos De este modo también Y enseguida venimos con el siguiente Listo, el corazón en menos de un minuto, amigos Por de ellos Por de ellos Adiós Fuuu Adiós Adiós